Como en este caso solo se trata de una idea, no explicaremos el procedimiento, solo diremos que debes desprender cada parte de la estufa, cada componente eléctrico de gas que estaba anteriormente, parrillas y la tapa. Posteriormente procederemos a colocar madera, de preferencia de 18 milímetros, ya que es la que más aguanta, esa elección pintarla, debe de llevar dos laterales y un respaldo, y ahí también podemos dejar el que venía por defecto en la estufa, y colocamos la nueva. Haremos un orificio en la parte de atrás para que ahí pase la manguera de gas, y obtengamos este resultado, para darle un nuevo uso a la estufa vieja.